La alergia a los alimentos comenzó a los 18 años con la piel del melogotón. Tenía que comerlo pelado porque me daba urticaria y me empezaba a picar la piel y al año siguiente ya el melogotón, incluso pelado, no podía tomarlo. La enfermedad evolucionó bastante rápido, enseguida empecé a desarrollar alergia a otras frutas similares al melogotón y después fueron también los frutos secos, el tomate, la lechuga, la cebada, las lentejas. La primera vez que utilicé el autoinyector de adrenalina fue saliendo corriendo, fue haciendo deporte y recuerdo que acababa de merendar leche con galletas, salí a correr y a los 30 minutos más o menos noté como me empezaba a picar todo el cuerpo, se me hincharon las manos, los labios, los párpados y tuve que tomarme toda la medicación que llevaba encima. Y como no cesaba llamé a mi madre porque me asusté bastante y me puso ella el autoinyector de adrenalina y ya después de eso no fuimos a urgencias. El médico me explicó que era alérgica a LTP, que es una proteína que se encuentra en los vegetales y que por tanto podía desarrollar otras alergias. Y en mi vida repercutió sobre todo a la hora de comer por ahí porque en casa sí que lo controlamos mis padres o yo con lo que cocinamos pero al comer por ahí nunca sabes realmente lo que estás comiendo y siempre me toca preguntar al camarero, al cocinero, incluso se han negado a hacerme una paella por ejemplo sin tomate porque lo consideran un ingrediente fundamental. Mi día a día es, antes de salir de casa siempre compruebo que llevo todos los medicamentos que puedo necesitar en caso de anafilaxia como los corticoides, los antihistamínicos, el inhalador y los autoinyectores de adrenalina. O sea que siempre tengo que llevar una mochila o un bolso y luego además controlar mucho lo que como y cuando voy a hacer ejercicio planificarlo con antelación. Lo peor de padecer esta alergia es el miedo a salir por ahí sin no saber lo que estás comiendo realmente y sobre todo también el sentirte raro o diferente a los demás en algún momento porque tienes que comer otras cosas diferentes a ellos o no puedes disfrutar tanto de las comidas o del deporte. Y lo peor también es que las frutas o el tomate no están considerados como alérgenos de declaración obligatoria entonces nunca sabes realmente qué alimentos los contienen. Para evitar la alergia lo que hago es no tomar los alimentos que no tolero y me sirve para no tener síntomas pero mi calidad de vida se sigue viendo afectada. Una vida sin alergia la imagino como antes, sin preocupaciones. Lo primero que haría sería comerme un bol de frutas que hace un montón de tiempo que no como y que me encanta. También saldría de casa sin la mochila, sin bolso, totalmente libre de medicamentos y me pediría cualquier cosa en un restaurante sin preguntar antes qué lleva. Un tratamiento para la alergia me encantaría poder volver a comer todo lo que ahora mismo no estoy comiendo y también sobre todo que frenara la aparición de nuevas alergias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!